En Ushuaia, la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el acto central por la conmemoración de los 30 años de la Guerra de Malvinas. La mandataria estuvo acompañada por funcionarios nacionales, provinciales y municipales que junto a una delegación de la UNASUR apoyaron un nuevo reclamo por la soberanía de las islas. Un hecho simbólico muy importante, un hecho histórico, la ratificación de que la Argentina va a seguir peleando por su derecho, que no hay ninguna razón jurídica, histórica, geográfica, que haga que una potencia colonial esté a 14.000 kilómetros de Londres. Nosotros estamos a 600 kilómetros de Malvinas. Y la conciencia de que hay un solo camino, que ya hemos probado otros que no nos fueron buenos. El único camino es la paz, el único camino es la vía diplomática, el único camino es decirle al mundo y gritarle al mundo que son argentinas, fueron, son, serán argentinas, que no nos olvidamos que hay 649 muertos, más de 300 suicidados posteriormente y que por esa causa vamos a seguir peleando. La educación construye también la identidad nacional. La primera que la construye es la mesa familiar, la casa, pero ahí la escuela, nosotros tenemos 45.000 escuelas, 900.000 docentes que están todos muy capacitados para transmitir esta idea y 11 millones de alumnos que tienen que dejar viva esta llama de la recuperación de Malvinas, porque el que olvida repite, ¿no? Entonces no hay derecho, como sociedad no tenemos derecho a olvidar. El integrante de una caravana, coordinador, la caravana que salió desde Salta, se fue hasta La Quiaca, salimos el día 14, de La Quiaca partimos el día 15 y de allí pasando por todas las provincias, como nuevamente Salta, Tucumán, Santiago, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, hasta llegar acá, hasta Ushuaia. Otro objetivo es honrar la memoria de todos nuestros caídos y dejarle un mensaje a los familiares de estos caídos, que lo que hicieron en Malvinas, lo que ofrendaron su vida, no pasen al olvido y yo creo que el pueblo nos reconoce. Hay otra gente que tiene mala memoria, pero el pueblo nunca los olvidó. Salí desde Corriente, de los esteros de Liberá, el día 27 de febrero. Fue a propósito por el Día Nacional de la Bandera. Te cuento, después de 30 años volví a sentir el gusto del agua de mar en la cara. Tuve la necesidad de mojarme la cara con el agua de este mar austral nuestro. Y bueno, me vuelvo sumamente satisfecho. Puedo decir que en los 30 años de Malvinas, más allá de que queda mucho todavía por hacer, vuelvo con parte de la misión cumplida. Vine, hacía muchos años que no vine acá al sur. Cuando yo llegué acá, es como Malvinas, el aire, el todo y el calor que sentimos entre muchos veteranos que nos encontramos. Lo que más me impresionó hoy fue el acto que hicimos hoy. La señora Presidenta se acercó a toda la gente, abrazando, escuchando. Gente que lloraban por pedir cosas y se la acercó. Sacó fotos con todas las gente que se la acercó. Permitieron que nos acerquemos como pueblo. Y la vi, es un ser maravillosamente hermoso. Fue su marido, que lo aprecio mucho por todas las cosas que hizo por los veteranos. Nadie en la historia argentina, después de Malvinas, hizo algo como hicieron ellos dos, por los veteranos. Tanto como la obra social que tenemos, como los beneficios que nos fueron dando y como nos fueron escuchando.